¡Suscríbete! Dejando a dos ciudadanos prominentes muertos. A la vez que pone al descubierto una gran conspiración. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En la costa del Golfo de Mississippi, un juez y su esposa política son asesinados en su casa. El asesino dejó pocas pistas, parecía un ataque profesional, y la investigación no conducía a nada. Pero el FBI no se dio por vencido. Soy Jim Carström, exdirector del FBI en Nueva York. Hasta que pudiéramos probar que las leyes habían sido violadas, nuestras manos estaban atadas. Tomaría años poder romper el silencio de la conspiración y revelar un entramado de corrupción. La mafia Dixie. Biloxi, Mississippi. Lunes 14 de septiembre de 1987. Era una típica noche calurosa de verano en este pueblo tranquilo de la costa del Golfo. La jornada laboral había terminado y la mayoría de los residentes se habían retirado a la tranquilidad de sus hogares. Como casi todos sus vecinos, el juez del circuito estatal, Vincent Sherry, y su esposa Margaret, estaban descansando luego de un largo día. Vincent Sherry era un juez reconocido en Biloxi. Margaret estaba haciendo planes para postularse como alcalde. Ambos eran parte importante de la vida social y comunitaria de Biloxi. Era una pareja feliz que había criado a tres hijos ya crecidos. Planeaban visitar a su hija fuera del estado en la mañana. Su vida de pareja parecía ideal. Se estaban preparando para dormir cuando un visitante inesperado se apareció en la puerta. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está buscando? ¡Váyase! Y le puso fin a su mundo perfecto. ¡Ah! Se suponía que los Sherry estaban con su hija, así que nadie notó que algo iba mal hasta dos días después, cuando el juez no se presentó en la corte el miércoles 16. Lo siento, no, no, no sabemos. No podemos hacer nada, solo esperemos. Las llamadas a la casa de los Sherry no fueron respondidas. Disculpe, no podemos atender su llamada, pero deje su mensaje después del tono. Sus colegas de la corte llamaron a Pete Hallat, un amigo de Vincent Sherry y antiguo compañero de derecho. Buenos días, Peter Hallat. Pero tampoco había visto ni sabía del juez. ¿Cuándo se fue? No lo sé. No, déjeme llamarlo a su casa y veré dónde está. Muy bien. Luego de dejar un mensaje preocupado en la contestadora de Sherry, Hallat pensó que sería mejor ir a ver a su amigo. Juez, juez Speed, te buscan en la corte. ¿Está todo bien? De salida le pidió a su socio, Charles Legere, que lo acompañara. Oye, Charlie, voy a salir y necesito algo de ayuda, así que vamos. Está bien. Te llaman un rato. Está bien. Adiós. Sí, vamos juntos. Los dos podremos. Mientras conducían, Legere trató de charlar. Hallat parecía distante, quizás preocupado por el juez. Los dos autos de los Sherry estaban en la entrada. Ah, el auto está aquí. Oh, el auto está acá. Pero debería estar en la corte. Hallat le pidió a Legere que fuera a la casa mientras le preguntaba a un vecino si había visto a la pareja. Legere tocó el timbre, pero nadie respondió. Vio que los últimos dos periódicos estaban afuera. Soy Pete Hallat, un socio del juez. La vecina le dijo a Hallat que no había visto a los Sherry desde hacía un par de días, lo cual consideraba extraño porque sus autos estaban en la entrada. Cuando Legere trató de abrir la puerta de los Sherry, esta no tenía puesto el seguro. Algo no andaba bien. Hallat, preocupado por la puerta abierta, entró con cuidado. A pocos pasos hizo un descubrimiento horrible. El juez Sherry había sido asesinado en su propia casa. ¿Qué ocurre? Llamaron a la policía. Al llegar, las autoridades encontraron el cuerpo de Vincent Sherry en la entrada de la casa. En la habitación trasera encontraron a Margaret. Debido a que la pareja era tan reconocida, la investigación del asesinato se convirtió en la prioridad número uno. Los detectives contactaron con la oficina del FBI en Biloxi. Aunque el FBI aún no estaba oficialmente involucrado, ofrecieron a sus agentes y su laboratorio forense. Oh, ¿qué estará sucediendo? Oh, ahí viene. Adentro, la policía comenzó a inspeccionar la escena del crimen buscando pistas. Realizaron análisis de manchas de sangre para determinar los ángulos de los proyectiles. Si podían determinar dónde estaba parado el asesino cuando disparó, quizás podrían ser capaces de reconstruir el crimen. Bien. El inspector Robert Burris, un técnico forense del departamento de policía de Biloxi, ayudó a analizar la escena. Descubrió una posible pista en la sala de estar. Había sangre goteando desde sus pies. De hecho, estaba entre sus piernas, hasta donde yacía su cuerpo. Había una mancha de sangre en una puerta deslizante doble que estaba detrás de su cabeza. Y en un examen más extenso de la habitación, encontré un trozo pequeño de goma espuma. Burris no pudo determinar de dónde salió la goma espuma. Una revisión de la casa lo llevó a una conclusión. Y esta goma espuma tenía que haber sido traída a la casa. Examinamos cada material en el interior y en cada habitación. Todas las almohadas, colchones, todo lo demás. No había goma espuma rasgada en ninguna parte. Había sido traída. Tenía residuos de un arma de fuego y en principio la única manera de que pudiera llegar ahí era disparando una bala a través de ella. Para Burris, el significado de la goma espuma era claro. El asesino había utilizado un silenciador casero. 3-8-3-4-1-6 Huellas dactilares. Los investigadores buscaron huellas dactilares, pero no encontraron nada de utilidad. Hallaron nueve casquillos de balas calibre .22 de una pistola semiautomática. Así como las balas usadas para matar a los Sherry. Muy bien. La ubicación de los casquillos indicaba que habían sido disparados en una secuencia rápida. Pero lo más impactante fue lo bien que el asesino había cubierto su rastro. No había nada en la escena que diera señales de la identidad del asesino. Había hecho bien su trabajo y su misión era clara. Bueno, estoy seguro, sí. Por la falta de evidencias en esta casa, tales como objetos robados, un forcejeo, la ausencia de la entrada forzada, ningún saqueo ni nada parecido. Una persona fue con un propósito y era asesinar a la pareja. El agente especial del FBI, Keith Bell, de la oficina del FBI en Biloxi, estuvo de acuerdo con que este era un trabajo profesional. Los Sherry habían sido asesinados. La escena del crimen parecía estar muy restringida en lo que concierne a la evidencia, lo cual significa que fue bien planeado, muy bien ejecutado y hecho de forma profesional. Usaron un arma de calibre pequeño. La goma espuma indicaba que quizás también se había usado un silenciador y los Sherry recibieron disparos en la cabeza, así que parecía ser un trabajo muy profesional. Una fuerza de tareas entre agencias fue creada con el agente especial Keith Bell entre sus integrantes. Los investigadores invirtieron días procesando la escena del crimen. Eso no está claro. Se aferraron a una sola pregunta. ¿Por qué los Sherry habían sido asesinados? Esa era una de las preguntas principales, que era por qué el juez Sherry y Margaret Sherry fueron asesinados. Porque era bastante obvio que podían matar al juez durante sus caminatas por el vecindario, en la mañana o en la tarde. Así que era un verdadero misterio el por qué Margaret también era víctima. Los investigadores sospechaban que la respuesta podría estar en la controversia por el futuro de Biloxi. Algunos líderes civiles esperaban transformar la tranquila ciudad sureña de la costa del Golfo de Mississippi en un extravagante centro turístico, donde los casinos pudieran atraer el dinero de los turistas. Pero con clubes nocturnos ya establecidos, Margaret Sherry consideraba que los encantos de la ciudad de Biloxi estaban amenazados y los casinos atraerían una facción criminal. Como candidata a alcalde, había hecho a enemigos políticos poderosos al tratar de mantener alejadas las apuestas. El agente Bell se preguntaba si Margaret fue asesinada para acallar sus protestas. Margaret había sido muy abierta en el ámbito político de la comunidad, era conocida por ser antiapuestas, y si era elegida como alcalde en 1989, planeaba cerrar los clubes nocturnos restantes en Biloxi, así que existía una posibilidad de que ella hubiese sido el objetivo en lugar del juez Sherry. La fuerza de tareas investigó a los enemigos políticos de Margaret, pero antes interrogaron a los amigos y vecinos de los Sherry. Alguien en el vecindario tenía que haber visto algo. Pero hasta las personas que conocían a los Sherry desde hace años estaban renuentes a hablar, temiendo la sombra del bajo mundo criminal emergente. No sé de qué está hablando, no lo sé. Acá tienes. El asesinato de los Sherry trajo una amenaza sobre la ciudad de Biloxi. Muchos de los habitantes temían expresar sus opiniones. Vieron que Margaret Sherry, quien había sido bastante expresiva y vehemente en sus círculos políticos, había terminado muerta, al igual que su esposo, el reconocido juez Sherry. Así que, después de los asesinatos, muchas personas estaban renuentes a ser interrogadas hasta por agentes del FBI o por oficiales de policía, porque no querían que sus nombres estuvieran vinculados con este caso. Si las personas no iban a hablar con las autoridades, quizás lo harían con Lynn Espósito, la hija de los Sherry. Luego de ser notificada de la muerte de sus padres, Lynn se fue a Biloxi desde su casa en Carolina del Norte. Determinada a hacer justicia, interrogó a todos en el vecindario. Un amigo de la familia le dio información importante. Describió un auto sospechoso y a un conductor que estaba en el vecindario la noche de los homicidios. Ella le avisó a la policía. Identificaron a un sujeto sospechoso que fue visto mientras conducía un Ford Fairmont, frente a la casa de los Sherry, la noche del lunes 14 de septiembre de 1987. Los investigadores trataron de determinar la identidad del conductor basados en la descripción del testigo. Su búsqueda fue en vano. Pero unos días después, no muy lejos de la casa de los Sherry, se encontraron un auto abandonado. Un Ford Fairmont. Una revisión del serial del vehículo mostró que fue reportado como robado un día antes de los asesinatos. La policía también determinó que las matrículas tampoco le correspondían. Percatándose de que el vehículo era el que podría haber sido usado para escapar, los agentes lo llevaron a un garaje de la policía para un análisis más exhaustivo. En algún lugar del auto, esperaban encontrar alguna clave sobre la identidad del asesino. Unos días después del asesinato despiadado de la pareja de Bill Oxy, Vincent y Margaret Sherry, los investigadores consiguieron su primera pista prometedora. Recuperaron un auto abandonado que coincidía con el que los testigos vieron la noche de los homicidios. Después de comentarle a la agente Keith Bell sobre el descubrimiento, el auto fue revisado para buscar pistas. El inspector Robert Burris descubrió algo peculiar. Estaba revisando el vehículo y una de las cosas que noté fue que faltaba la luz del techo y tampoco tenía bombilla. En otras palabras, si abrías a la puerta, no tenías luz. Ambas viseras estaban abajo. Aunque estuvieras conduciendo de día o de noche, no podías ver muy bien las caras de las personas adentro. Los investigadores sospecharon aún más que este era el auto usado por el asesino de los Sherry. Todo lo encontrado en el interior fue etiquetado, empacado y enviado a los laboratorios del FBI en Washington, D.C. Pero los expertos de los laboratorios del FBI no encontraron nada significativo. Luego de su llegada, el agente Bell examinó la matrícula con mayor detenimiento. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Descubrió que tenía su propia historia que contar. ¿Hemos revisado aquí? Muy bien. Se determinó que la matrícula había sido robada de un auto abandonado en 1984, tres años antes de que ocurrieran los asesinatos. Alguien se había llevado la matrícula, probablemente ese año. La tuvo guardada. Y después, cuando este gran crimen iba a ocurrir, la sacaron, por decirlo de alguna manera. Sin otra evidencia sólida, los investigadores esperaban que seguir el rastro de la matrícula robada pudiera guiarlos al asesino. Fue rastreada hasta un complejo de apartamentos donde el auto original fue abandonado tres años antes. El administrador del complejo fue contactado y éste les dijo que antes de remolcar el auto, llamó a un amigo para que lo desmantelara. El amigo era un hombre que los agentes conocían por nombre y reputación. El cerrajero de Bill Oxy, Lini Swedman, fue la última persona vista cerca del auto. Swedman pertenecía a un grupo apenas organizado de criminales que el FBI estaba investigando en relación con otro caso. El grupo era conocido como la Mafia Dixie. El agente del FBI, Keith Bell, había vinculado el auto utilizado en el asesinato de los Sherry con Lini Swedman. Ahora Bell se preguntaba si la Mafia Dixie estaba vinculada al asesinato de los Sherry. Si Swedman había formado parte de ello, Bell creía que otros miembros de la Mafia Dixie no podían estar muy lejos. Comenzó a investigar a los socios de Swedman. Lo que esto significó para nosotros de inmediato, los que estamos familiarizados con las asociaciones criminales de la costa, era que si Lini Swedman estaba involucrado en la obtención de la matrícula para el auto del crimen, entonces probablemente su amigo cercano y socio de mucho tiempo, Mike Gillich, propietario de clubes nocturnos en Biloxi, también podría estar relacionado. Lo siento, a veces yo solo, a veces. Tómate una cerveza. Gracias, bien. Gillich, quien era dueño de tres clubes nocturnos en Biloxi, era bien conocido por las autoridades locales. Estaba bajo investigación del FBI por el vínculo con una operación de la Mafia Dixie, conocida como la estafa de los corazones solitarios. Todo saldrá bien. Pero el agente especial Bell necesitaba un enlace que conectara las dos investigaciones. Comenzó por familiarizarse con la estafa. Era dirigida desde la prisión Angola, en Luisiana. Por un hombre llamado Kershyn Nix, el cabecilla encarcelado de la Mafia Dixie. No, no primer mes. Nix publicaba anuncios en revistas de homosexuales pidiendo dinero para ayudar a hombres gay ficticios con problemas legales. Por medio de la estafa, Nix esperaba generar suficiente dinero para solucionar sus propios problemas legales. Estaba condenado a una sentencia de por vida por asesinato. Desde su celda de Angola, coordinaba a los que hemos referido como la estafa homosexual, la cual generaba cientos de miles de dólares provenientes de individuos de todo el país, así como de algunas personas en Canadá. Con este dinero, pretendía comprar su salida o intentar librarse de su sentencia de la prisión en Luisiana. Creyendo que ayudaban a hombres homosexuales a salir de problemas legales, las personas que leían los anuncios transferían o enviaban dinero por correspondencia a un Western Union cercano. Nix entonces llamaba a su contacto afuera, Mike Gillich, quien enviaba a su recaudador para recibir el dinero. Sí, igualmente. Cuídate. Gillich se aseguraba de que los fondos de la estafa fuesen distribuidos a los miembros de la mafia Dixie y luego fuera resguardado por Kersie Nix. Sí. En los meses siguientes, los investigadores encontraron más evidencia en la estafa de los corazones solitarios, pero aún no había un vínculo directo entre estos conspiradores y los asesinos de los Sherry. A un año de la investigación, el caso de homicidio amenazó con detenerse. Ajá. Adelante. Después de un periodo de 16 meses, la hija de los Sherry, Lynn Espósito, se frustraba cada vez más. Me dijiste por teléfono lo que viste. En enero de 1989, contrató a un investigador privado para acelerar la investigación del asesinato de sus padres. Creo que puede ayudarme. Lo llamaré y comenzaré a trabajar esta misma tarde. La familia había querido tener una resolución rápida del caso, pero para inicios de 1989, aún no había arrestos y, por supuesto, para ese momento, el FBI no estaba oficialmente en el caso. Un placer conocerlo. Tome asiento. La falta de intervención oficial del FBI dificultó la investigación de Bell. Así que cuando el investigador privado le hizo una visita, Bell le dio la bienvenida, esperando que pudiera compartir información. Eran conocidos de los días del investigador en los cuerpos de seguridad. Como el agente Bell no podía actuar de manera oficial, el investigador siguió una pista que parecía prometedora. Entrevistó a otro prisionero de Angola. Ambos esperaban que el individuo pudiera establecer el vínculo entre la estafa de los corazones solitarias y el asesinato de los Sherry. De eso es de lo que estamos hablando. Se reunió con las personas adecuadas y, debido a su conocimiento de la mafia Dixie y lo que había aprendido de los cuerpos de seguridad en la costa, se dirigió a Angola y conversó con la persona que buscaba. El nombre del prisionero era Bobby Joe Fabian. Era otro miembro conocido de la mafia Dixie que cumplía una condena por secuestrar y dispararle a un agente estatal. Fabian alegó que no había estado involucrado en el asesinato de los Sherry, pero sabía que su compañero de prisión, Kershie Nix, estaba relacionado. Fabian le dijo al investigador privado que Nix había ordenado el asesinato del juez porque éste supuestamente le había robado dinero de la estafa de los corazones solitarios. Eso no era todo. Dijo que Nix supo sobre el robo de nada menos que de Pete Hallad, el antiguo socio de Sherry. Hallad, el hombre que había dado el discurso en el funeral de Sherry, ahora estaba implicado en los asesinatos. Hallad representaba a Nix en asuntos legales de manera oficial, pero Fabian dijo que el papel de Hallad en la estafa era criminal, no legal. Hallad era una de las personas que recibía dinero de Nix por la custodia, a través del recaudador Mike Gillich. No olvides recoger el dinero. Y la otra parte. Y los lazos entre los criminales y el abogado eran profundos. La novia y cómplice de Kershie Nix, la Ray Sharp, trabajaba en la oficina de Hallad. ¿Ves? Mira eso. Fabian dijo que ella y Pete resguardaban el dinero de la estafa en una caja de seguridad para Kershie. Y además mencionó que el monto había alcanzado los seis dígitos. Gracias a Fabian, el vínculo entre los asesinos y la estafa de los corazones solitarios había sido establecido. Sherry, ¡está bien! Y Fabian no solo les había dado a los investigadores un posible motivo para los asesinatos. También suministró el nombre del supuesto asesino a sueldo. Un ex convicto llamado John Ransom, quien se creía que vivía en Georgia. Pero rastrear a Ransom tomaría tiempo. Cada vez que los cuerpos de seguridad se reunían y hablaban sobre miembros infames de la mafia Dixie, el nombre de John Ransom salía pronto a relucir en la conversación. Era un supuesto sicario de la mafia Dixie. En agosto de 1989, dos años después del asesinato de los Sherry, el agente Bell ahora tenía suficiente evidencia para justificar una investigación del FBI sobre los asesinatos. Junto a la hija de los Sherry, Lynx Pósito, se dirigió al fiscal de los Estados Unidos y al FBI con una exigencia para abrir oficialmente el caso. Con la vinculación de la estafa con los asesinatos, supimos que teníamos algunas violaciones federales, teníamos un fraude por transferencias, un fraude de correo, y quizás teníamos un asesino a sueldo viajando desde Georgia a Mississippi para matar a los Sherry. Se decidió abrir una investigación oficial del FBI y nos unimos a las autoridades locales en el caso. Sí. Gracias por elegirme como el alcalde de esta ciudad. Para entonces, sin embargo, el sospechoso Pete Hallad, antiguo socio del juez Sherry, había sido elegido alcalde de Biloxi. Con un sospechoso en tal posición, los investigadores encontraron nuevos obstáculos. Se los prometo. Se volvió muy difícil para el FBI compartir toda esta información con las autoridades locales. No estamos diciendo que la policía local era corrupta. Lo que estamos diciendo es que el alcalde Hallad colocó a personas cercanas en cargos como director de seguridad pública y como jefe de la policía. Así que, de alguna manera, estábamos siendo prudentes con lo que compartíamos con las autoridades locales durante ese periodo. En agosto de 1989, mientras los investigadores intentaban revelar la verdad sobre el asesinato de los Sherry, el informante Bobby Joe Fabian hizo un movimiento sorpresa. Les contó su historia sobre el asesinato de los Sherry. A los noticieros, Fabian esperaba que, atrayendo la atención sobre sí, sería menos probable que Kershi Nix lo asesinara por cooperar con las autoridades. No está bien. Eso quizás era por dinero. Junto al reporte, el canal difundió una foto policial de John Ransom, el supuesto asesino a sueldo en el caso de los Sherry. Cuando Charles Legere, el socio de Pete Hallad, vio la foto, quedó sorprendido. Recordó ver a Ramson fuera de las oficinas legales de Sherry y Hallad semanas antes de los asesinatos. Hola. Sí, está bien. Legere compartió su información con la fuerza de tareas. Le llamo Charles Legere. Quiero hablar con usted. El mayor Randy Cook, del departamento del Alguacil, en el condado de Harrison, tomó la declaración de Legere. Legere dijo que la razón por la cual recordaba a Ransom era porque él se bajó de la acera para preguntarle dónde estaba la oficina de Vincent Sherry. Cuando Legere fue interrogado, recordó que había algo poco usual en la manera en que Ransom se bajó de la acera. ¿Dónde está la entrada? Ransom tenía una prótesis en una pierna. Gracias. Los investigadores supieron que Ransom ahora estaba en una prisión de Georgia, cumpliendo una condena por otro homicidio. Cuando le preguntaron por el asesinato de los Sherry, se negó a cooperar. A medida que Cook le preguntaba a Legere sobre el día en el que él y Halad habían encontrado los cuerpos, surgió un detalle importante. Legere recordó que Halad había entrado en la sala de los Sherry, vio el cuerpo del juez Sherry y dijo que Vincent y Margaret estaban muertos. Cook se lo comunicó al agente Bell. Lo interesante fue que el cuerpo de Margaret estaba en la habitación trasera de la residencia y, de acuerdo con Chuck Legere, Pete Halad no tuvo más tiempo que entrar brevemente y no había modo de saber que el cuerpo de Margaret estaba en la habitación trasera. En octubre de 1989, dos años después de los asesinatos, el agente Bell supo que Halad estaba involucrado, pero seguían sin evidencias suficientes para hacer un arresto. Aún así, sintió que era el momento de enfrentar al alcalde Halad. Sería una advertencia tranquila de hombre a hombre. Y le hice saber al alcalde Halad que pensaba que su conocimiento sobre el asesinato de los Sherry era mucho mayor de lo que él había compartido con las autoridades. Y recuerdo haberle dicho que el FBI iba a seguir trabajando en este caso hasta que estuviera resuelto. Recuerdo que sonrió y no tuvo mucho más que decir. Como abogado, Halad sabía que Bell necesitaría evidencia más concreta para garantizar una condena. Lo que tal vez ignoraba era la profundidad del compromiso de Bell para llevarlo ante la justicia. Tres años habían pasado desde que el juez Vincent Sherry y su esposa Margaret fueron asesinados en su casa de Biloxi, Mississippi. El agente especial Keith Bell había vinculado los homicidios con miembros de la mafia Dixie y al amigo y una vez socio legal del juez Sherry, Pete Halad. El supuesto sicario John Ransom se negaba a hablar. En enero de 1990, el agente Bell y el mayor Randy Cook del departamento del Alguacil del condado de Harrison se dirigieron a la Penitenciaría Federal de Atlanta para interrogar a otro posible cómplice. Este es el agente especial. Un hombre llamado Bill Rhodes. Rhodes, un socio conocido de John Ransom, estaba dispuesto a cooperar. Sí, así es. Dijo que a principios de 1987, Ransom lo contactó para que condujera un auto de escape en un crimen que tendría lugar en el sur de Mississippi. ¿Qué sabe usted del auto? Ransom le comentó que un juez iba a ser asesinado y que la paga era de 10 mil dólares. ¿Y qué sabe de sus amigos? Y ya que conocía a algunas personas en Billoxi, Ransom le hizo promesas a Rhodes que si lo ayudaba podría entrar y salir de la ciudad cuando quisiera. Así que en marzo de 1987, Rhodes fue a Billoxi y se encontró con Ransom y un hombre llamado Pete. Se debe planificar todo. Fue Pete quien le pidió a Rhodes y a Ransom que cometieran el crimen. ¿Y esto? Rhodes dijo también que se reunió con Mike Gillich, el propietario de clubes nocturnos en Billoxi, quien proveería el dinero cuando terminaran. Pero cinco meses más tarde, antes de que pudieran hacer el trabajo, Rhodes fue arrestado por un cargo de robo de banco no relacionado. Y Ransom se arrepintió temiendo que Rhodes se volviera en su contra. La información ayudó al caso a avanzar un poco, pero el agente Bill y el oficial Cook aún presentían que Ransom tenía lo que faltaba. Pasaría otro año sin mucho progreso. Es todo lo que tenemos. Sé que nos podrías ayudar porque alguien te mencionó. A finales de 1990, los investigadores regresaron al Instituto Correccional de Bustick, en Georgia, donde Ransom estaba cumpliendo su condena. Finalmente, Ransom accedió a hablar. Alguien te mencionó. ¿Por qué? Admitió que había entregado la pistola calibre 22 a la Ray Sharp, la novia de Kirstie Nicks, pero Ransom insistió en que no hizo el trabajo. Basado en lo dicho por Ransom, la participación de la Ray comenzó a verse mayor que solo ocultar el dinero de la estafa en una caja fuerte. Aquí tiene. Por medio de su contacto con Sharp, Nicks supo que la investigación se estaba intensificando. Le preocupaba que su novia pudiera hablar, así que trató de solucionar el problema contratando a alguien para que acabara con ella. Sharp, soy el agente del FBI Kiss Bell. Pero a finales de 1990, el agente Bell la arrestó por su participación en los asesinatos, salvándola involuntariamente de los mercenarios de Nicks. Durante una prueba de polígrafo, Sharp negó su participación en la estafa de los corazones solitarios y el asesinato de los Sherry. ¿Qué hay del arma? Pero la máquina detectó su engaño. Cuando Bell y su equipo agregaron su declaración a su pila de evidencia, estaban listos para la acusación de varios actores importantes. Con esto se comprueba su participación. Mike Gillich, John Ransom, la Ray Sharp y Kirstie Nicks fueron acusados como conspiradores en el asesinato de los Sherry. Sin embargo, Pete Hallad no estaba en la lista. El caso en contra de Hallad tendría que esperar hasta que tuvieran suficiente evidencia para una condena por homicidio. Por ahora, el FBI buscaría acusar a los otros por conspiración para cometer un homicidio. Así que ahora tenemos todo planeado, ¿no? Así es. Sí, así es. Tenemos que encargarnos de eso. Así que surgieron muchas preguntas sobre por qué no acusamos a Pete Hallad más temprano, cuando acusaron al resto. En ese momento, no teníamos la evidencia sólida necesaria para arrestar a un alcalde y procesarlo. El juicio por conspiración resultó en varios testigos claves que ayudarían a los investigadores a armar el complejo esquema. Señor Gant, usted conoce a todas estas personas. Robby Gant, el recaudador de Gillich, en la estafa de los Corazones Solitarios, testificó a favor de la facción acusadora. Su testimonio ayudó a los acusadores a vincular al asesinato de los Sherry con la estafa. Los cuatro acusados fueron encontrados culpables. A Nix le dieron 15 años adicionales a la condena perpetua por homicidio que ya estaba cumpliendo. Gillich también recibió una condena de 15 años. Ramson obtuvo 10 años y la Ray Sharp, 1. ¡Ya se lo he dicho! ¡Quíteme las manos de encima! Con estos conspiradores tras las rejas y con la estafa de los Corazones Solitarios desmantelada, Bell pasó a su siguiente objetivo. Decidimos no terminar la investigación luego de las condenas iniciales de 1991, porque para ese momento no habíamos probado quién había asesinado a los Sherry. Y además, Pete Hallad no había sido acusado o condenado para entonces. Y todos pensamos que Pete Hallad había tenido un papel importante en la trama de esta estafa y del asesinato. Así que estábamos determinados a continuar la investigación para ver si conseguíamos suficiente evidencia para acusar y condenar al señor Hallad y al asesino. A finales de julio de 1992, el agente Bell consiguió la pista que estaba buscando. Luego del juicio por conspiración, Mike Gillich estaba desesperado por salir de prisión. Contactó a uno de sus socios en Biloxi y le pidió que se dirigiera a Robbie Gant con una oferta. Muy bien, lo que tú digas, está bien. Gant se lo comentó al agente Bell. Y el socio le ofreció a Robbie Gant 20.000 dólares si Gant se retractaba de su testimonio y firmaba una declaración jurada falsa diciendo que había sido amenazado por mí para testificar en contra de Gillich, testificando falsamente en contra de Gillich. Gant aceptó usar un micrófono para grabar la oferta de Gillich. Bien, colocaré más cinta por acá. Tráeme otra cerveza, que esté bien fría, por favor. ¡Rápido, rápido! Gant se reunió con él en Mississippi. Esta vez la grabadora de Gant estaba funcionando cuando el socio de Gillich repitió el soborno. Gant aceptó como le había indicado Bell. Aquí aclararé todo. Ahora, Bell tenía la evidencia que necesitaba para aumentar la presión sobre Gillich, el hombre que podría contar la historia desde adentro. No hay problema. Así está bien. Muy bien, sí. Para 1993, seis años después del doble asesinato de Vincent y Margaret Shurrie, el agente del FBI, Kit Bell, había encarcelado a cuatro miembros de la mafia Dixie. Pero aún no tenía la acusación formal por homicidio en contra de aquellos involucrados. Y el alcalde Pete Hallad, el presunto autor intelectual, seguía libre. Y dirigiendo la ciudad de Biloxi. Permítame. De hecho, un año antes, el alcalde Hallad había dado construcción al primer gran casino de la ciudad. Nuestra ciudad y nuestra gente. Así es. La prensa aún acosaba a Hallad por su participación en el asesinato de los Shurrie, pero se mantenía firme sobre su inocencia. No diré nada. Bell continuó trabajando en su plan. Usó el soborno que Robert Gant había grabado para agregar otro cargo en contra de Mike Gillich, ya encarcelado. Como usted diga, haré lo que sea. Ahora Bell acusó a Gillich por sobornar y manipular un testigo, es decir, Gant. Y eso dio resultado. Sin lugar a dudas, el punto de inflexión más importante fue en octubre de 1993, cuando Mike Gillich decidió cooperar y contar la historia de este caso desde la perspectiva de un infiltrado. Y eso fue lo que nos permitió darle una conclusión a esta investigación. Luego de años de arduo trabajo que Bell había empleado en el caso, era un momento satisfactorio. Por fin parecía que su paciencia e ingenio daban frutos. Gillich no deseaba pasar más tiempo encarcelado. La presión implacable de Bell lo había persuadido de hacer un trato antes de que comenzara el juicio por soborno. El miembro de la mafia Dixie les habló de lo que sabía de los asesinatos. Ahora quizás Bell podría conseguir las acusaciones que tanto había esperado. Pero con una carrera criminal como la de Mike Gillich, ajustarse a la vida en el lado correcto de la ley no era fácil. Primero trató de timar su salida. Por supuesto, siempre toma algo de tiempo, un periodo de semanas, para desarrollar cierto grado de confianza y ser capaz de comunicarse con alguien así quien por primera vez había decidido dejar su carrera como criminal y comenzar a cooperar con el FBI. ¿Nos va a decir la verdad? ¿Escuchó? Cuando el engaño falló, Gillich no tuvo alternativa. Tenía que decir la verdad. Ahora, por primera vez, Bell escuchó la historia desde una fuente interna. Gillich conocía todos los detalles. Mike era el punto clave. Conocía a Quircil Nix. También conocía a Pete Hallad desde hace años. De hecho, Quircil Nix estaba buscando un abogado en la región de la costa para que lo representara en varios asuntos. Mike Gillich le presentó a Pete Hallad. Confirmó que, en efecto, Pete Hallad estaba detrás del plan para asesinar a los Sherry. Y la conspiración surgió por la estafa de corazones solitarios del prisionero de Angola, Kersi Nix. Meses antes de la muerte de los Sherry, Hallad cerró la caja de seguridad a la que él y la novia de Nix, la Ray Sharp, tenían acceso, evitando que ella pudiera usar el dinero. Después transfirió el dinero a una caja que solo él y el juez Sherry podían usar. Motivado por la codicia, robó 100.000 dólares en efectivo de ahí. Como el cómplice de confianza de Nix, Hallad podía culpar del robo al juez Sherry. Más tarde, le dio la noticia del robo a Mike Gillich. El señor Gillich declaró que Pete Hallad se dirigió al señor Gillich en 1986 y le dijo que la mayoría del dinero estaba perdido, un estimado de 100.000 dólares. El señor Hallad culpó al juez Sherry por tomar el dinero. El señor Hallad sabía que Kersi Nix estaría furioso por ello. ¿Entonces qué le hacemos? ¡Muerto! ¡Quiero matar a ese hombre! ¡Demonios! Me encargaré de ello. Me encargaré de ello. Está hecho. No pienses en ello. No se sabe quién ordenó la muerte de Margaret. Pero como una feroz oponente de la corrupción suponía una amenaza para las fuerzas del mundo criminal que esperaba controlar Biloxi, con Margaret muerta, Hallad tendría libertad para mandar en el pueblo. Seguro que lo voy a hacer. Gillich dijo que él y Hallad planearon los asesinatos. Ramson y Rhodes suministraron el arma homicida. Pero cuando declinaron a hacer el trabajo, Gillich encontró un reemplazo. Un criminal de poca monta llamado Thomas Holcomb. ¿Sabes cómo es esto? ¡Quiero decir que eso lo entiendo! Le pagarían 20.000 dólares a Holcomb por asesinar al juez Sherry y a su esposa. Gillich también ayudó a suministrar el auto con la ayuda del cerrajero Lini Swedman. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está buscando? ¡Váyase! En octubre de 1996, agentes arrestaron al asesino a sueldo Thomas Holcomb en Texas por asesinato. Ese mismo mes también fue el arresto que el agente Bell había anticipado y por el que trabajó nueve años. Soy un hombre inocente y si me van a arrestar, le sugiero que... Déjeme leerle sus derechos. El arresto de Pete Hallat por el asesinato de los Sherry. Será utilizada en su contra. Kersin Nix y la Ray Sharp fueron acusados de 52 cargos, incluyendo fraude, lavado de dinero y asesinato. Hallat fue enjuiciado y condenado el verano de 1997, una década luego de que se cometieron los crímenes. Fue sentenciado a 18 años en una prisión federal. También fueron enjuiciados y condenados Kersin Nix y Thomas Holcomb, el asesino a sueldo. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. La Ray Sharp, la novia de Nix, recibió cinco años. Creo que muchos de los ciudadanos de Biloxi ahora saben que hay muchas personas dedicadas y profesionales en los cuerpos de seguridad que harán todo lo que puedan para proteger a la comunidad y trabajar duro para resolver crímenes importantes. Quizás el legado para el caso del componente criminal es que entienden que después de ver este caso, que pueden cometer un crimen un día y pensar que se saldrán con la suya un año después, pero pueden pasar diez años y ser atrapados. Mientras que los asesinos de los Sherry fueron llevados ante la justicia, el sueño de Margaret Sherry de un Biloxi libre de apuestas nunca se realizó. En su lugar, Biloxi se ha convertido en un pueblo turístico lleno de casinos y luces de neón. La tranquila ciudad sureña se ha ido para siempre, junto a la mujer que perdió su vida intentando salvarlo. ¡Gracias!